Compro mis monedas en Ijebaut, la mejor página, con sistema de entrega 2.0 Confianza absoluta y entrega inmediata Utiliza el código SEBASARG4 en mayúscula para un 6% OFF Link y tutorial de compra en la descripción del video Que tal amigos, gracias por este nuevo play Estoy acá, una nueva ruleta rusa Challenger junto al Demente Quiero agradecer a la gente del psiquiátrico que ha dejado salir Spurs Para grabar este video y me tuve que hacer responsable Tuve que firmar unos papeles y demás Si no lo conocen, los invito a que se suscriban a su canal en la descripción Van a tener absolutamente todos sus datos Querido Spurs, gracias por estar acá contigo Gracias a ti por invitarme y a los de ahí el psiquiátrico por dejarme salir, hombre Un placer estar aquí Te juro que el placer es mutuo Gracias, sos un loco muy lindo y hermoso De verdad, seguí con esa locura Le contamos a la gente que si viene un desafío de ruleta rusa Challenger Vamos a abrir en cada uno de los videos 10 sobres En mi video vamos a descartar los sobres impares Y en el video de Spurs vamos a descartar los sobres pares Por lo cual, si vies este video y te gustó Tenés que ir inmediatamente al otro video Que va a ser seguramente igual de emocionante que Spurs Y ojo porque pueden salir cosas guapas, eh Yo estoy un poco tembloroso ya Tiene una de chetaos increíble Está en Griezmann, está Benzema Está Luis Suárez Madre mía, chaval Benzema, Suárez y ya Es que como toque a uno de estos, adiós Adiós Puede ser algo gracioso puede estar Spursito, mirá que este primer sobre que vamos a tener que abrir Va a haber que descartarlo Yo ya estoy arriba del sí Cuando vos me digas abrimos el primero Acordate que hay que descartarlo Acá la ruleta no se mancha Lo que toca se descarta, eh Sí, 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 sí Estoy dispuesto a ello A la cuenta de 3, 2, 1 Abrimos el primero 3, 2, 1 Ojo ya con lo que mandás Yo tengo Vamos allá Se me quedó cargando el chifa Vale, a mí me ha tocado Pero vamos Una mierda Que tengo que agradecerle aquí a Shiskin De 78, eh No, yo tengo el de FIFA ahí Colgado La que lo parió ¿Por qué no me abrigo de estas cosas Antes de grabar? Ojo a la vaca Con lo que me mandás, hermano Ojo Me ha quedado el FIFA colgado Primer sobre descarte Uh Un menés Bueno Pensé que podía haber sido peor Así como está Completo Lo acabé de descartar Está bien Yo también Este sobre nos lo quedamos, ¿no? Este sobre nos pertenece Exactamente Yo ya estoy parado arriba del sí Mierda, yo ya le he dado Vamos Yo ya le di No importa, no te preocupes Topal Topal ¿Te tocó algo bueno? Topal, tío No, el mío El mío Un alemán Del No sé ni qué equipo No, nada ¿A quién tenés en el sobre? ¿Qué carita estás viendo? Kane Yo estoy viendo a Messi Ojo pulga con lo que mandás Spursito Este sobre se descarta Ojo, eh Vamos allá Ya Lo estoy abriendo Ahí está la pulga yendo para el centro Ojo Ok No Uf, chaval Chandao Bueno, cuando te escuché, Lu Me cagué encima No, a mí me ha tocado a Spilicueta Nada bueno Lo acabo de descartar Sí Sobre número 4 nos pertenece Tengo un Toñito Griezmann acá Yo lo mismo Pues le damos Yo ya estoy en el sí Uno, dos Ya Ahí está Ojo Bueno, este nos pertenece No, acá sí Acá quiero un tocho Un jugador de la semana Te lo pido, por favor No, nada Bueno, haz Pilicueta Haz Pilicueta ¿Vamos con el quinto? Vamos con el quinto Tengo un Griezmann Yo a la va Este se descarta, Spurs Yo ya estoy parado arriba del sí Yo también Tres Dos Uno Ya Me hace el Suárez William 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 y se vende William, eh Y William Pero este William Tiene una particularidad Que este no se va a vender Porque lo vas a tener que descartar Spursito Me ha tocado un Bradley Yo lo tengo que Un Bradley Y un Valencia Pues todo descartado Sobre número 6 Nos pertenece Tengo una pulguita Ya estoy parado arriba del sí Que venga ahora Que venga ahora lo bueno Vamos Tres Dos Uno Dale Sebastián Yo también tengo la pulga O sea Pulga por pulga Qué malos que son Los sobres de 7500 Oscar Oscar y Clichy ¿En serio? No, no está mal, eh Muy bien No está mal No, a mí no me tocó una mierda Me lo llevo Me lo llevo Sobre número 7 Tengo un lacacete Le tengo miedo a este lacacete Ya estoy arriba del sí Cuando vos me digas apreto Ya Listo Vamos, Junchito Perfecto Perfecto Yo también No tengo problema De descartar Bueno, me ha tocado Un Danny Rose Y un Lescott Al cual voy a tener Que descartar todo Lo acabo de descartar Yo Bellerín Debe costar algo Bellerín ¿El Bellerín de plata? Sí Cuesta un montón ¿Qué dices, tío? Fíjate LOL ¿Te estás fijando? Lo voy a tirar ¿30.000 monedas? Te dije ¿Qué dices? Y no hay en el mercado, casi Me cago en su... Por nada Descartado va a tomar por culo Ya estoy parado arriba del sí Vamos con el 8 3, 2, 1 8 Vamos Este nos pertenece Este nos lo quedamos Por ahora el que viene perdiendo Sos vos Ese Bellerín Que descartaste Y me toca Rafael, tío Esposito, quedan dos sobres para cada uno Estamos en el puesto número 9 de sobres Este hay que descartarlo Yo ya estoy arriba del sí Yo también Por favor, EA Ojo con lo que haces Le damos Cuando vos me digas Ya Aquí no va Se me parió Ojo, EA Vale Zamedov No, Pizarro Pizarro Así como viene lo descarto Último sobre Sobre número 10 Lo acabo de ver Al polaco Kane ahí Con una pera Y un hopo terrible Ah, no Igual es que nos pertenece Así que cuando vos digas Lo abro Ya Listo Este Griezmann Se viene Luis Suárez Ahora sí Por favor Un Benzema Un Agüero Un Suárez Algo EA Montolimo, tío Papá me tocó De independiente Hemos terminado Este primer parto De sufrimiento Espero que les haya gustado El like Les invito a que rompan Ese botón de like Se suscriban al canal Y no pueden Dejar de ver La vuelta a este desafío En el canal de Spursito El link lo van a encontrar Mismo en la imagen O si no también Si lo estás viendo En algún móvil En la descripción del video Está toda, toda, toda La información Y links Amigos Mil gracias por haber llegado Te invito a pasar por el video de Spurs Suscribirse Darle like Y seguirlo también en Twitter Que está a nada, nada, nada De los 10.000 followers Amigos Esto ha sido todo Y nos vemos la próxima Spurs Saluda por favor Venga un saludo para todos Chao Hasta luego Subtitulado por Jules ¡Gracias!